¡Escúchalo y siéntelo! ¡Exótica! Y para ti, mi amor En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Te vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufragues justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, alegro aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo amigas tú Que vienes y pasas como un huracán Ah, tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi tarismán Ah, tú Sin entre su ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Más que siendo en mí Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Te atiendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Y yo para ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufragues justamente en ti Y tú Mi locura Tú Me atrasa tu cuerpo Y no me dejas ir Y tú Adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Y que has hecho de mí Que tú quieras lo que sientes Lo que has deseado A tus éxitos, ganas A tu entorno Tus afectos Tú me has monteado Y el poder Vives tú Y baila mi cumbia Exótica Y baila mi cumbia Dejas que naufragues justamente en ti Y tú Mi locura Tú Me atrasa tu cuerpo Y no me dejas ir Y tú Adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Y que has hecho de mí Vives tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú ¡Gracias!